¡Suscríbete! ¿Puede ser que alguna vez te vistas de una manera que no sea muy parecido a las películas o le parecen casi prostitutas? ¡No, no, no, no! ¡No, no es posible! ¡A mí se gusta esta menuda! ¡Esto es una chica cuando era chiquita que corría hace ceros más por el acá! ¡Pero ahora! ¡No, ahora también me gusta! ¡Pero no te... pero capaz te impones lo... ¡No! ¡Nunca se sabe quién puede estar mirando! ¡No me da, Max! ¡Están mirando! ¡Nunca se sabe quién está acá atrás! ¡Cállate! ¡Ay, señor millonario! ¡Ay, señor millonario! ¡No, acá no! ¡Acá no! ¡No, mi acción es una parte de vos tenés en muchas preguntas! ¡Sí! ¡Digo, no! ¡Digo muchas de... ...an parte intelectuales aquí! ¿Cuál es la herencia más poderosa que recibiste hasta el momento? ¿Qué puntos o claves de tu vida te convierten en digna heredera? Yo creo que la única herencia que nos estás dejando vos es el humor. ¿De qué sentido del humor? Es la única herencia, está bien. No sé cómo ves, no te compres un auto, pero sí puedes trabajar con eso, ¿no? ¿No se enseñaste que se puede decir? Esa es la herencia que nos está dejando. Me alegro que de toda la herencia que podría haber dejado vos hayas agarrado el humor y no otras cosas. ¡No, no, no! ¿Y con la guitarra que te habrán regiado? ¿Saxofonio? ¿Es un descartamento? No, no, eso ya está todo, lo tengo todo reservado para cuando vos... Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿O no? Hay días que pienso que ustedes están como un poco más locos que yo. Más perjudicados. No sé cómo decirlo de una manera educada. Yo no pudo creerlo. Yo no recuerdo lo tímida, tímida que era su posible. ¡Tímida! Era una tímida y tenía como veintipico años y yo decía, ¿qué voy a hacer? No, yo veía que te iba a tener que bancar hasta los cuáles. Yo le decía, le tengo que, le tengo que hablar. Yo me acuerdo siempre que una noche sí, y te abre, no sé, de dónde me iba a parar. Me iba. ¿Un tenés a qué que tomaste? No, 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 no. ¿Y ahí te va a poner? No, no, claro que es una bebida japonesa. Sí, 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 sí. No, no, por supuesto la bebida. No, 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 claro por favor. No, 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 no. Están tan modernos nosotros. No, no, sí, sí. Te hable, te hable, te hable. ¿Y de en serio se le echaba? Yo qué quería hacer en la vida, qué quería hacer, que estudié, maestra rodinera, y qué me dijiste, de ninguna manera, en esta familia no se estudia, señores, eso es lo que me dijiste, no se estudió, no se estudia, no se estudia, no se trabaja desde la vida, y ahora parece que yo tengo problemas con lo que me ha pasado, y yo voy a ser arquitecto, y estoy tratando de convencerlo. Dicen que no, no, es la lesón, reablando herencia, no. Imagínate que estamos todos sentados a la mesa, con el Lord Commander, y tenemos un arquitecto de la familia. No, ¿qué hacemos con él? ¿Qué le decimos? ¿De qué hablamos? No, no sabemos tratar con gente. No, 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 la gente que estudia no se incomoda en esta familia, no sabemos qué hacer. Ya estoy en edad de... No, yo no pienso ni poner esto. ¿Qué? Pero lo que leo... Algo así es, para agarrar mal tuyo. Ya no puede... Yo lo hice, seguramente. Yo estoy en edad de revolcarme con un pendejo. No, bueno, es muy feo que lo digas así, es muy feo que lo digas así. Me refiero a trabajar con la negra, me refiero a decir más valida de eso. Porque ella me dice que ya a los 30, ya puede salir con uno de 20, hizo una cosa espantosa, porque me siento una señora muy mayor, que se hizo una abuela. Como ya le voy a contar que es el tema del 2006. Ya, terminamos como cosa. Cuando termino con 30, pues salí con 9, 20, ya estoy en edad, digamos, que no me había pasado. Como que hasta ahora siempre era la pendeja yo de último. Pero vos siempre es un pibe de 20 años, digamos 20, pero digamos un 24, 25, lo ves realmente como un límite. Y hasta ahora sí, en realidad, porque yo tengo muchos hermanitos, ¿viste? Somos un montón de mamá, ¿verdad? Somos un montón de mamá, ¿verdad? Como tengo muchos hermanitos, yo los veo como amiguitos. De mis hermanitos. Pero ya pasando a los 30, te empiezas a ser mayor. Tal vez empiezo a mirar con otro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuándo tienes 40, qué? ¿Sos actriz? ¿Sos showman? ¿Sos showwoman? ¿Algún antiguo don heredado así? ¿Y cómo te sentís ahora que ya te he hecho bastante tabla? Yo te he ido a ver y todo. Sí, no sé en qué momento terminé haciendo esto. ¿Estas cosas? No sé cómo terminé. Sí, yo creo que ese heredado sí o sí. Es de ir contra la familia, ir contra vos, ir contra todos. Cuando uno va un domingo, cuando uno va un domingo a comer, a la casa de Marobés, que todo mundo ya está comiendo, y golpe baja una especie de Marilyn Monroe, toda despeinada. Toda la tarde con los anteojos oscuros, a todos caminando por el fondo. Para eso sí, la primera vez que tenía así, dije, esa es mi hija. No, 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 no. No, estamos haciendo la obra tan puestado. No, no. No, no, no. Y se me hizo. ¿Qué pasó? Ah, no quería, empecé a maestra a Carolina. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. detrás de ser mejor. ¿Te refieres a que esos cubos, esos cubos de color van a poder hacer que la esquina? Sí, que esa persona crezca de una manera y sea mejor. Y es nuestro futuro. Pero bueno, durante un año y medio comía el arroz con tu co y por eso lo odio. Qué bien, che. Qué lindo. ¿No te acordás del arroz con tu co? ¿Cómo no? ¿Estabas? Sí, yo estaba. ¿En España? ¿Cómo no? ¿Comías con nosotros? ¿Se te acordó el arroz con tu co? Acá, no, 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 acá. Una cosa de respeto. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. También una vez... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fundamentas de periodismo suiste? No entiendo. Yo no entiendo que vos no sepas nada. Yo me quedé con algún profesor en la facultad de periodismo y me saqué un 9. Bueno, bueno. ¿Vos tendrías que aprender? No, bueno. Hay que ganarse las notas así. Claro, claro. Yo siempre he dicho. ¿Cómo que tú? ¿No sabés que estudié producción de televisión? Bueno, bueno. Ah, sí, bien. Ah, ya. ¿Y qué hiciste? ¿A qué tipo de colegio fui, por ejemplo? Sí, al aula 21. ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Por qué te hablas de semana? ¿Aca, atrás? ¿Eh? ¿A 8 colegios fue? ¿A 8 colegios? Ahí va, ahí va. ¿Eh? ¿A 8 colegios fue? ¿A 8 colegios fue? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez más el último? El aula 21 fue el último colegio. Vamos al anterior colegio. No te me inscribes. ¿A 8 colegios? ¿Por qué no puedes no saber eso? ¡Escarado! Y no te lo puedes mirar. Es el pavilla más cercano que tengo acá. No, no, no. No, 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 no. A mí así fui el número 12. Colegio. Casi, la 22. Bueno. Está como cerca. Tiro el número y la pagó. Ahí después sí fui a estudiar. Y también al verano, al verano day school. Al verano 1, perdón. No, no, ahí va ahora mi hijo. Bueno, ahí va tu hijo. Y después sí estudiante. ¿Qué dirías si yo hice? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿No leo? No. Posibles madrastras para Tamara. ¿Qué? ¿Qué te pides? A ver, ¿qué? ¿A dónde está ahí, no? No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Y ahora, pero yo lo creo. 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 Yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo. Yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo. Yo lo creo. Y ahora, pero yo lo creo.